Espérate, no, ahorita, ahorita, ahorita. A ver, ven aquí, chita, chita, chita. Párate por acá para que sean chicas guajas. A ver, aquí estoy. Así nomás. Al lado de la china como estamos ahí. Ahí. Ahí sí, saludos. Don Héctor, tengo el honor de entrevistarlo a usted. ¿Cómo hacía el school? Bueno, le invitó el ingeniero Fierro, me invitó Jovita, me invitó el ingeniero Astudillo, compañero mío de colegio. Verá, yo tengo 57 años, no soy un muchacho. Ni tan viejo como usted, ni tan joven. Y aquí estoy contento. Lo que sé es que el público de la Politécnica es un público especial, es público mío. Es gente que me quiere muchísimo. No es nada nuevo para mí. ¿Qué tiene usted en las manos que no lo afloja? Bueno, normalmente tengo la guitarra. ¿Y es un papelito blanco que tiene ahí? Ah, ese papelito es cierto. La sport que soñamos, Fierro la construye. ¿Cómo usted sueña la sport, Héctor? Bueno, yo la sueño con una universidad que tenga mayores facilidades. Ojalá que todos pudieran tener un seguro médico. Ojalá que todos pudieran tener más facilidades en la movilización. Ojalá que todos pudieran tener una mejor alimentación. Y sobre todo, más tecnificación. Héctor, quizás andaba ya contando a los nietos. ¿Quisieran que sus nietos vengan al sport? Yo sí creo. Creo que es una sociedad en constante creación. Está la Politécnica para de sociedad, para de buena sociedad. Cuéntenme. Son personas que contribuyen a la sociedad muy positivamente. Tengo entendido que usted llevó un concierto hoy día. ¿Qué canciones cantó? Bueno, las canciones que canté son las canciones composiciones mías, que la gente conoce, como Gringa Loca, Guayaquil, Guajira para Guayaquil, Mojo de la Marea. Ahí le hicimos la campaña al ingeniero. Mezclamos canciones. ¿Cuál fue el mensaje de las canciones? Bueno, el mensaje de las canciones es de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo modesto, del ciudadano de a pie, del ciudadano sin egoísmos, del ciudadano normal, generoso y bueno. Yo creo que si todos soñamos con una mejor Sport y la vía para ese mejor Sport es la alegría. ¿Cómo hacerle Sport más alegre? Bueno, la Sport más alegre, usted lo dijo, ¿no? Claro. Bueno, ya hay un target de alegría alto aquí. Hay una medida alta de alegría. No he visto depresión aquí. Sí hay. Sí hay, por supuesto, porque son formaciones técnicas. Exige rigor, mucho rigor. Yo supongo que con muchas... Aquí hay pobres. Quiero poner un par. Pienso un poco más de actividad cultural. Pienso que la actividad cultural, ya sea la poesía, ya sea la música, ya sea la pintura, este... el teatro, que no se tome como una... como un pasatiempo de burla, como normalmente nuestra sociedad ha tomado el arte. El arte cura, el arte ayuda a cicatrizar. Y pienso que para que la gente sea más alegre, en cualquier sociedad se necesita más arte, más arte en la calle, más arte en la... en la... en la individualidad, en la... en el hogar, en la universidad, aquí, en donde la gente pueda... pueda pasar su tiempo. El sonido ayuda, el teatro ayuda, la poesía, la palabra ayuda, la literatura ayuda. Usted ha tocado una... una cosita que quiero comentar. Primero paneo a las chicas. Sí, sí. ¿Verdad que las chicas son bellas? Sí, todas. Y estos muchachos son excelentes callos. Pero hay un dilema. Estas chicas, en mi experiencia, se van a casar con muchachos de la Católica, de la U.S., con gente de Quito, porque el muchacho no habla. ¿Cómo enseñarle a estos jóvenes a conquistar a las chicas politécnicas? No pasan la prueba. Bueno. Denle su consejo. Mandelos a mi casa para darle una clase del asunto. ¿A las chicas no? ¿A los muchachos? No, a las muchachas hay que mantenerlas ahí nomás, con freno de mano. Con freno. Son lindas. Son lindas. Linda, linda. Le va a contar uno de los secretos de la escuela. Aunque le parezca mentira, a pesar de que hay tanta información cruda, las personas aquí, y las chicas, conservan mucha inocencia. A pesar de que hay mucha información cruda. Porque una cosa es ver, otra cosa es hacer. Así que aquí la gente es sana. Le voy a contar un secreto. ¿Por qué la escuela es tan grande y sigue creciendo? Porque todas estas chicas, aparte de ser bellas, son buenas en matemáticas. Tienen una buena base matemática. Son buenas en manejo utilitario. Dominan el Word, el Excel. Son buenas programadoras. Es decir, la chica nuestra, que sí sabe divertirse, que sí sabe salir a la calle, estudia disciplinadamente, y avanza a pasos agigantados. Se puede mezclar las dos cosas. Se puede mezclar el rato de Solaas con la educación. Yo lo que sí pienso, yo no conozco interiormente, pero aquí tenemos a un rector, aquí tenemos a un rector, que va, y le pido que profundice en labor social, en labor artística, no artística, en labor cultural se llama. El teatro. Teatro. Que se organizen el deporte y el arte. En toda su forma. Ponen, ponen el alma, te da una categoría, te sube un poquito de categoría. Si nos hace falta, digo, a todo el país. A todo el país. A todo el país. Entonces, pienso que él no va a trabajar en nada. Él ya tiene un personal aquí ya hecho. Esta juventud está hecha. Los profesores aquí son gente de prestigio, de honor. Ha sido un gusto entrevistarlo. Y ya no hay segundo show. Cuando guste. Cuando guste. Este... Tengo... Tengo un público cautivo que me sorprende, pero los quiero porque hay gente a la que yo visito poco. Yo también no soy un músico de mucho... No me gusta... Soy de perfil bajo a pesar de que soy famoso. Discúlpame. Pero me gusta mantener un poco... Ser una persona común y corriente, de a pie. Me gusta andar por la calle, me gusta... Si me piden una foto, pues la doy. Si me piden mil fotos, la doy. Pero eso no me hace a mí. A mí me hace el contacto con la persona, la sonrisa, el abrazo. Ingeniero Fierro, ya estamos al próximo al cierre de campaña. Un minuto para los novatos, un minuto para el Estudio Politécnico, para los profesores, para el administrativo. Tiene su minuto de oro. Ya, mira, como dije, hoy cerramos la campaña, pero abrimos la oportunidad para todos los profesores, trabajadores y estudiantes. Hoy iniciamos a construir la nueva Politécnica, la Politécnica líder, no solamente aquí en el país, sino líder en Latinoamérica. ¿Y por qué no líder en el mundo? Quiero que mucha gente de otros países digan, quiero ir a estudiar en la ESPOL. Como mucha gente de aquí dice, queremos ir a estudiar en universidades de Estados Unidos, de España. Así quiero que estudiantes de otros países digan, voy a la ESPOL, porque la ESPOL es un referente académico de prestigio. ¿Qué haríamos para que vengan los indígenas del Colte a estudiar en el ESPOL? Bueno, aquí hay muchos estudiantes que son indígenas. Necesitamos más. No, están bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, señor. Me ha gustado verlos. Gracias. Gracias. Ahí, a ti, el abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.